Los dos invitados internacionales con ustedes, Gerardo y Eduardo, fuertes de aplauso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A nosotros no nos importa como estén, ya pagaron, ya entraron, que bueno. A mí sí me importa. ¿A ti sí? ¿Por qué? El punto es darle la contraria al señor. Y se me acerca como Sander, yo no sé qué hacer ahí. ¿Sabe que él es el auténtico Chiquito Cachondo, no? ¡Sí! El original. El original. Único e irrepetible Chiquito Cachondo, que siempre le digo, ¿Chiquito Cachondo? ¿Cómo quisiera ser tu maestro de tercero para pasarte al cuarto? Pues sí, pues sí. Oye, pues ya que estamos centrados en esto, yo sé que muchos de ustedes nos conocen. Otros no, otros vinieron a ver quién son esos. Vamos a hacer. ¿Quién no nos conoce? A ver, levante su mano los que no sepan. Tú no me conoces. Seguridad, sáquenlo, por favor. Alguien más que no nos conozca. ¿Pero conoces a Freezer? Sí. Muchas gracias, tú puedes quedar. Alguien más que no nos conozca, digo, para que... Allá, el de atrás, tú no me conoces. Seguridad, sáquenlo también a él, por favor. Bueno, para todos los demás, nos presentamos. Yo soy Eduardo Garza. Yo no soy Eduardo Garza, eso es tu vida. ¡Ya! Yo soy Gerardo Regiero. Bueno, tenemos... Ya me vas a dejar hablar. Es que no puedes levantar la ceja porque gritan. Mira, ve, levanta la ceja. O sea, ¿cómo pretenden que hablen si el señor pestañea y ustedes gritan? Bueno, entonces habla tú. ¿Qué? Yo sé que muchos quieren mis zapatos, otros que les haga un hijo. Yo lo sé, pero... Ahora yo voy a levantar la ceja. A ver, levanta la ceja. ¡Ay, sí me gritaron! ¿Eh? Lo están diciendo. Es que ahí ustedes tendrían que no haber gritado. Mira, voy a levantar la ceja, ve. ¡No! Ustedes no tienen que gritar. No arruinen el chiste. A ver, mira, ve, ve, ve. Ahora yo voy a levantar la ceja. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ni que los estuvieran matando. No, ya. Hablando en serio, hablando en serio. Para nosotros es un gran placer poder estar aquí hoy con ustedes. Por primera vez en El Salvador. Por primera vez en El Salvador. Gente linda, hermoso país. Y pues bueno, nos la vamos a pasar increíble. Les vamos a platicar un poco de los personajes que hemos tenido la... La fortuna o la desdicha de doblar a lo largo de esto. ¿Cuántos años de carrera, Gerardo? 29 ya. 29 y 28 años de carrera. Ahí vamos a la fara, ahí nos vamos siguiendo. Sí. Así que yo creo que ya dentro de poco... Dentro de poco yo voy a ser más grande que tú de edad. Sí. Sí, porque hoy ¿cuántos tienes? 29. ¡Ay, qué curioso! ¿De verdad? 52 ya. Ya está bien. Yo sé que me veo de 20. Yo no sé. Yo no sé si vivía. Sí. Así es. Yo tengo 20 siempre. Hace 5 años tengo 20 siempre y ahí me voy a quedar. Sí, todavía es igual. Pero bueno, Jerry, ¿por qué no les cuentas un poquito de los personajes que has hecho a lo largo de estos muchos años de carrera? Pues han sido un montón de esos 29 años de carrera. Pues sobre todo los más famosos que a ustedes les gustan. Vamos a empezar con la máscara. ¿Les gusta? La máscara 1996, por ahí, me dio mi primer premio Bravo como mejor actor. Fíjate qué bonito fue eso. Y decía más o menos así. Grabelo porque al rato les van a cobrar por grabar cualquier cosa. Dice. Es tiempo de F-I-S-T-A. Es tiempo de F-I-S-T-A. No intenten detenerme. Esto sí que tenía mucho picante. Es cruel. Pero me fascina. ¿Qué otro más podemos hablar? Le sigo, va uno y uno. Lo doy con otro. Hellboy, ¿se fueran de Hellboy? Hellboy cuando estaba peleando contra Samael que lo agarra con la lengua a Samael y Hellboy le dice. Besitos de lengüita, no. Rojo significa alto. Y chinga su madre, volteaba las camionetas y todo, ¿no es cierto? Así era Hellboy. Otro que por ahí me tocó doblar fue Han Solo de la Guerra de las Galaxias. ¿Tenemos algún chui o te me haces a Chewbacca? ¿No? No, no traes chui hoy. ¿Alguien que tengamos aquí un chui? Tú, a ver. A ver, hazle. Vamos a tener un diálogo entre Chewbacca y Han Solo. Dice, Chewbacca, vamos al alcohol milenario. Bueno, que nomás me encontré a este, ¿cuál es el problema? Creo que tiene agruras. Chewbacca, vamos al alcohol milenario. Ah, chinga, salieron un chingo de Chewbacca. Bueno, conecta el libre propulsor. No, Chewbacca, conecta el libre propulsor, bola de pelos. No es momento para ir al baño. Está bien, ve, y que la fuerza te acompañe. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡Capitanazo! 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 Eso nos dejamos para el final, ahorita vamos. Gai-sensei de Naruto, ¿se acuerdan? Aquí está el director, traductor, y culpable de hacer Naruto. Gai-sensei decía, ¡Tú eres mi mejor discípulo! ¡Poder de la juventud! ¡Poder intenso de la hoja! ¡Ahí está! ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¡Gai-sensei! Para mis almas, el reverendo Alegría de los Simpsons decía más o menos así, estamos todos reunidos aquí en la comunidad de El Salvador para decir, ¡Estúpido Flanders! ¡Brian! ¿Qué otro? ¡Brian! ¡Brian! ¿Brian de padre de familia? A ver, ese es un perrito depravado. Yo les pregunto, me dan al capitanazo, me dan a Brian, que son depravados. ¡Sí! Tienen dos respuestas solamente. ¿Tengo voz sexy y provocativa? ¿O voz de desgraciado? Piénsenlo bien. ¡La primera! Los que piensen que tengo voz sexy y provocativa, levanten la mano. ¡La lazada! Los que piensen que tengo voz de desgraciado. ¡Me acordó! Luego, ¿por qué te andan matando, eh? ¿No pudieron decir un sexy y desgraciado lindo o una cosa así? Ahí les va Brian, dice, Peter, quiero mi cafecito y mi periódico. Y dile a Lois que la espero en la recada. Otro más que tengo por ahí, este, el Capitán Gantú, el Capitán Gantú de Lilo y Stitch que decía, ¡Experimento 626! ¡Muy de abominación! Y rematamos con los tres personajes que más les gustan a ustedes, que es Darien de Sailor Moon. ¡No muerden! ¡No muerden! ¡No muerden! Darien de Sailor Moon que diría, mi amor por ustedes es más grande que el universo. Freezer, maldita, malvado Freezer que diría, malditas abandijas terrícolas de El Salvador. Yo pensaba destruir El Salvador, pero solamente por las pupusas, no lo van a destruir. Hoy, mañana, ¿quién sabe? Y como Capitanoso les digo, chiquitos cachumbos. Si van a empezar con sus homosexualidades, lo pueden jugar, ¿eh? Pero les dejo muchos besitos triples. Nada más recuerden que mis besos triples son como los tres reyes magos. El último de ellos es Leo. El señor Eduardo Garza. Pues yo que les puedo decir. Yo llevo 28 años en este negocio de doblaje. Me ha tocado doblar de todo tipo de personajes. Blancos, negros, altos, chaparros, rubios, prietos, gordos y gordos, melones. ¿Por qué me dan personajes gordos? ¿No es como que tenga voz de gordo? A ver. A ver tú, amigo, el del celular. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál de todos? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál de todos? ¿Fuerte? Sí. ¿Eh? Di, hola, me llamo Dennis. ¿Oyeron? ¿No tiene voz de gordo? ¿Y está gordo? O sea, no dijo. Hola, me llamo Dennis. Dijo. Hola, me llamo Dennis. ¿Por qué me dan voces de gordo? Yo que soy tan... ¡Gordo! ¡Fuertecito! Pero bueno. Personajes gordos y gordos. De los que se mueren una y otra y otra vez. Pero bueno. Yo cuando llegué al doblaje. Yo me imaginaba que iba a doblar a los jovencitos acá. A los galanes del doblaje. Acá una voz como perfumada. Como del señor. Creí que iba a llegar a doblar a Leonardo DiCaprio. A Tom Cruise. A Brad Pitt. Nada de eso. Y de pronto empiezan a darme cosas extrañas. Y dije, ok, mi voz no está hecha para galanes. Y así empezó mi carrera. Y empecé a doblar cualquier cantidad de personajes raros. No todos. No todos son vírgenes. Unos que otros sí. Pero me ha tocado doblar. Por ejemplo, yo doblé a Fabrizio en Titanic. Aquel italiano que decía... ...verde estatua de la libertad. Muy pequeña, por cierto. Me tocó doblar a un gordito muy lindo. Y que salen Drake y Josh. Que diría algo así como... ¡Vamos a la casa a jugar con la Juego Úspera! ¡Es escérica! ¡Es escérica! Y después vamos a la casa y preparamos unas pupusas. Y vemos el show de Oprah. ¡Oprah! Y hago empatía. ¡Venga! ¡Venga! Me tocó también ser la voz de... Todos, les digo, como todos los personajes antagónicos raros que salen. Es donde dan a mí. ¿Conocen una serie que se llama Gossip Girl? Ah, bueno, pues. Es una serie. Para los que no la conozcan, es una serie. Muchachos millonarios estúpidos que no saben en qué gastar su dinero ni con quién acostar. Bueno, pues el único pobre era yo. Yo vi a Dan Hoffrey en Gossip Girl. ¿Conocen diarios de vampiros? Es una serie de vampiros. Tropos, cazadores de vampiros, inmortales. Pues el único que no es nada de eso era yo. Jeremy Gilbert. ¡Hasta que lo matan! ¡Qué extraño! Bueno, después de una bruja lo revive, así que... ¡Qué extraño! Me tocó doblar a... ¡Elmo! ¡Elmo! Hace poco acabo de doblarle la salchicha. ¿Vieron una película que se llama La fiesta de las salchichas? ¡Sí! ¿Y qué hacen viendo esa película ustedes? A ver, ¿quién de ustedes tiene menos de 18 años? Gracias por hacerme sentir un venerable anciano. Ustedes son menores de edad, no pueden ver esa película. Pero bueno, yo doblé a la salchicha que hace Jonah Hill. ¿Recuerdan? Es el de... ¡No mames los niños! Pues me tocó doblar esa salchicha. Y bueno, a Jonah Hill lo he doblado en muchas otras. Pero bueno, lo que más son caricaturas. Me ha tocado doblar muchas caricaturas a lo largo de todos estos años. ¡Elmo! ¡Elmo! Fue la voz de unos personajes verdes chiquitos que salen en Toy Story. Que dicen algo así como... La garra. El portal místico. Y bueno, la frase clásica. ¡Pero hagan voz de marciano! ¡Una, dos, tres! Voz de marciano, no voz de... A ver, cierren los ojos. Cierren los ojos todos. Ahora, róbenle la cartera al que está adelante. No le cierpan. Cierren los ojos, echen la voz a la nariz y digan... ¡Nos ha salvado! ¡Una, dos, tres! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Vean qué bonito! También me tocó doblar a Pinocho en las películas de Shrek. ¡Quiero ser un niño de verdad! ¡No uso ropa interior de mujer! ¡Uso tanga! Me tocó doblar a Stan en South Park, el de... ¡Ay, Dios mío, mataron a Kenny! Se volentaba. Me tocó doblar al Doctor Espiráculo en Los Pingüinos de Madagascar. A Kenny, voy a acabar con ustedes, pingüinos. Me tocó doblar a... ¿Qué más? Me tocó doblar a... Un personaje muy varonil que sale en la Casa de los Dibujos. ¡Sander! Que diría algo así como... ¡Las uvas son divertidas! ¡Ay, cállate! Diría algo así como... ¿Hola? ¿Hola? ¿Probando? ¡Probando! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¡La mujer terminada! Mi nombre es... ¡Cállate, hermana! No se haces canalosa. Mi nombre es Sander. Tengo 23 años. Dime interminable para salvar a mi novia porque... Y quiero... Es un gran porque. Quiero hacer una aclaración en este escenario, en El Salvador. Yo... No soy gay. ¡Ay, soy gaycísimo! Y no sé por qué cada vez que agarré el micrófono me acuerdo de ti. ¡Capitanazo! Soy Sander en la Casa de los Dibujos. Soy un Muppet rojo. ¡Psicópata! ¡Psicópata que sabe dónde viven! Y que les diría algo así como... ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Es Elmo de Plaza Sésamo! Y Elmo... Elmo está muy contento de estar aquí con todos ustedes en El Salvador. ¡Cállate! ¡Chica! Muy contento de estar aquí en El Salvador. Y Elmo quiere decirles una cosa. ¡Elmo sabe dónde viven! Entonces ya, ¿para qué lo dice Elmo? ¡Ah, verdad! ¡Elmo sabe dónde viven! ¡Ay! ¡A huevos! ¡Fuelva, sí! Y bueno, también soy la voz de Big Bird en Plaza Sésamo. Aquel pajarote grandote. Sin albur. Amarillo. De pico largo. Que dice algo así como... Hola, vamos a cantar. A, B, C, D, E, F, F... Un tetazo. Ese. Me lo hago yo. Soy la voz de... Bueno, de caricaturas japonesas he hecho muchísimas. ¡Nichigo! ¡Nichigo! ¡Ah, no les platiqué! Soy la voz... Soy la voz de Ebony Mou en Infinity Wars. ¡Oh! El de... Tus poderes son muy interesantes. Debes ser muy popular con los niños. Y de... ¿Me intenta quitar la gema del qué? ¿La del tiempo? ¡Se lo arrancaré de tu cadáver! Muy bueno, el Ebony Mou, el calamardo. Que también se muere y es pelón. ¡Qué extraño! Pero bueno, de caricaturas japonesas soy la voz de... ¡Nichigo! Soy la voz de Brumine en Hantaro. Soy la voz de... ¡Gara! Espérense, espérense. Soy la voz de We Will Underwood en Yu-Gi-Oh! El de... ¡Despídese de tus cartas de historia! Soy la voz de Kohaku en Inuyasha. Hermana, hermanita, Zango. Y llora. Que también lo matan, aparte. Creo que es el capítulo 2, lo matan. Y luego, bueno, lo reviven. Y ya doblamos la última parte que se llama... ¿Cómo? Cucar a Macara, títer de fuego. Pollito, chicken, gallina, geno. Algo así se llama. Y yo dije, aquí lo van a revivir. Y sí lo reviven. Y se vuelve a morir. ¿Qué más? Soy la voz de Parco, Colgore, en Satchmel. ¿Conocen Satchmel? Sí. Yo soy Parco, Colgore. Ja, 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 ja. Soy la voz de... Gara. Gara del desierto, Naruto. El más sexy. Y le diría algo así como... El más sexy del desierto. Cállate. Te amo. Si me vuelves a interrumpir, te mato. Te amo. Te amo. Y si te necesito, acabaré contigo con un ataúd de arena. Y bueno, también en Naruto me tocó hacer a Akamaru, el perrito de Kiba. Una vez en una convención llegan y me dicen, háblame como Akamaru. Y yo así de... No, no, no. Di mi nombre. Y yo así de... ¿Cómo te llamas? Juana. Y yo... Y todo el mundo se rió. Y Juana indignadísima. No estás diciendo mi nombre. Y yo, a ver, Juana, los perros no hablan. Ah, pero llegó a los autógrafos y me dice, ¿Me grabas unos ladridos de Akamaru? Y yo... Eh... Ya le labré. Soy la voz de Ichigo Kurosaki. Hola. Mi nombre es Ichigo Kurosaki. Y yo lo sé, gracias, güera. Pero mi corazón es de origine. Tengo 15 años, aunque me escuche de 30 y estudio la preparatoria. Mi familia administra una clínica en la ciudad y tal vez es por eso que puedo ver a los recién fallecidos. Pero si me siguen molestando, voy a acabar con todos ustedes. ¡Con un bancae! ¿Qué más? Soy la voz del Pokédex. El Piplop, el Pokémon estúpido. Tiene la capacidad de hacer cualquier cantidad de idioteses. Soy Lucio en Overwatch, en el videojuego. A mover ese cuerpo, subiendo el volumen. Soy la voz de... ¿Qué más? ¿Qué más? Soy Kane en League of Legends. ¿Tú también estás en League of Legends, Jerry? Se me olvidaron muchos de mí, ahorita que estás diciendo. Ah, pues ahorita los déjate. Ahorita los hacemos, no se preocupe. Soy Kane en League of Legends. ¿Ubican League of Legends? ¡Sí! ¿Qué dice? La herramienta no designe el destino del arquitecto. Y bueno, el peloncito querido por todos. El que tiene más fuertes relaciones. No por todos, eh. Por mí no. El mejor amigo. El Sancho Panza de Goku. Me lo dieron, claro. Soy Krillin en Dragon Ball Super. Y en Dragon Ball Z. ¿A quién le gusta Dragon Ball Super? ¿Quién le gusta Dragon Ball Z? ¿Quién le gusta Dragon Ball Kai? A estos sí me lo sacan, por favor. ¡Hola! Pues sí, y además de eso, bueno, tuve el privilegio de ser el director de muchos de estos proyectos. Soy el director de doblaje de Gossip Girl, de Satchville, de diarios de vampiros, de Ugly Americans, de videojuegos como Warcraft, como League of Legends, como Overwatch. Me tocó dirigir Bleach. Me tocó dirigir las películas de Naruto, de Dragon Ball. Me tocó dirigir la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer. Y hoy por hoy estoy dirigiendo a Dragon Ball Super. Y con la voz de Krillin quiero decirles que, hola, mi nombre es Krillin y esto es mil maneras de morir. Y yo no tengo un pelo de tonto. Pero la verdad es que estoy un poco preocupado porque aquí está Freezer. Eso me pone muy nervioso. No te preocupes. Va a querer acabar conmigo una vez más, pero ya no lo voy a permitir. No, no, no. No te voy a acabar, por supuesto que no. Por favor, no lo hagas. Yo sé que tú y yo tenemos una relación muy explosiva y no lo sé. Pero además me necesitan en el torneo. Ah, entonces no te voy a matar hasta que acabe el torneo. Ok, gracias. Y pues bueno, esos son algunos de los personajes. ¿Cuáles te faltaron? Me faltó de League of Legends, justo lo que estás diciendo para todos mis amigos gamers. Para todos mis amigos gamers por ahí League of Legends, soy Jarvan Cuarto que dice, ¡Por mi padre, el rey, Demacia! ¿Te gusta mi arma? Pues ven a verla más de cerca. Sí, dice. ¡Ya voy! Yo también tengo el sargento Johnson de Halo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice el sargento Johnson? ¡Escuchen! El jefe va a subir ese tanque y hará mierda a todo hijo de perra extraterrestre que se atreva a interponerse entre él y el profeta del pesar, Johnson. No te veo en las rueditas de principiante. Y también había otro que se llama The Mortal Kombat, el buen Raiden, que dice... Yo hago a Kung Lao. Raiden dice, ¡No te metas con el dios del trueno! Ah, ¿verdad? ¿Cómo dice Kung Lao? Hola, soy Kung Lao y no me acuerdo de un solo diálogo. Pero yo hago Kung Lao con sus sombreritos. Y hay dos que me faltaron que son hiper importantes para mí, por lo menos para mi carrera. Uno que se llama B de Venganza. Ah, se me estaba olvidando. Que dice, más o menos así, Recuerda, recuerda, ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición en el olvido quedó. Y este concierto se lo dedico a la señora justicia. Señor Cridi, detrás de esta máscara hay más que carne y huesos. Detrás de esta máscara hay una idea. Y las ideas son la prueba de balas. Y remato por este. Ustedes me van a tener que ayudar en una película que se llama Búsqueda Inflacable. Vamos a hacer la escena icónica en el teléfono. Pero cuando yo diga, los mataré, ustedes tienen que decir, buena suerte. ¿Está bien? Sí. ¿Listos? Ahí va. Ahí va. No sé qué es usted. No sé qué es lo que pretende. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo, es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera, y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejaré ir a mi hija ahora, necesitará que nada, no los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, no los buscaré, no los voy a encontrar, y no los mataré. Exacto. Muchas gracias. Este es el balcón. Mientras tu teléfono lo daba y lo daba. Sí. Marqué por equivocación, pero era para secuestrar ahora. Uy. Creo que al faltar más eran esos. Con razón no hay más. Ya terminé, creo. Ya, bueno, puedes retirarte. Ok, sigamos. ¿Cuánto tiempo tenemos, chicos? Porque aquí nos corren, ¿verdad? Nos corren. No. No. Nos podemos quedar horas y horas y horas platicando. ¿Qué te parece si hacemos un... Preguntas y respuestas. Ok. Porque de verdad, nunca falta el que pagó su lana para preguntarle cosas al actor. Que si eres casado, que si me haces un hijo, que si la alogaste allá. Siempre preguntan cosas. Diez minutitos también para preguntas y respuestas. Yo creo que tenemos un poquito más de tiempo. Chicos de Bazinga tienen tiempo. Sí, está bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. ¿Andamos bien de tiempo? ¿Alguien del staff que nos pueda ayudar? ¿Cuánto tiempo tenemos para preguntitas y respuestas? Los que tengan preguntas, vayanse acercando como para acá, porque el micrófono no llega hasta allá. Si no, griten. Griten desde allá, méndigos. A ver, échala. Ahí, mira él. Tu pregunta es, díle lo que quieras. Ya se le olvidó. Ahí es para la alogarza. Va. Ajá. ¿Qué te pareció doblar a Ebon y Moe en Infinity War? A mí me encanta. ¿Sabes qué pasa? Me da mucha risa porque hay gente que dice, es que no le queda su voz, se ve muy viejito. ¿Quién les dijo que Ebon y Moe es viejito? Lo que pasa es que no es del planeta Tierra. Y por eso es blanco y se ve horrible, pero no es un viejito, es un joven. Es un... de la... ¿Cómo se le llama? La sociedad... ¿La sociedad oscura? No. La orden oscura. ¿Por qué creen que los otros tres también son jóvenes? Claro que es joven. Me encantó. Además, yo nunca había trabajado en una película del universo Marvel. Y bueno, qué villanazo. Me encanta porque es súper sádico, súper cruel. De verdad, me encantó. ¿Otra pregunta? Aquí. 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 Sería la pregunta para ambos. ¿Cuál sería la escena que más les ha gustado hablar siendo los personajes de Freezer y Krillin? Ok. Yo creo que esa escena es la que ustedes se están esperando. Es... Con eso vamos a cerrar la plática. No se preocupen. No coman ansias. No coman ansias. Dime. Sí, sí, sí. Ustedes, ustedes. Díganos. Suéltalo, échalo. Para Gerardo, ¿cómo puedes doblar la escena de la máscara donde está haciendo un monólogo y le traigan un Oscar? Ay, esa es bonita. La escena de la máscara. No me acuerdo mucho cuando nada más, pero cuando le dan de balazos, que hace... ¿Esa te acuerdas? No me acuerdo de todo el monólogo, si no te lo diría, pero me encantó doblarla. ¡Pero ustedes me aman, me aman! ¿Otra pregunta, chicos? Yo tenía una consulta para ambos. ¿Se están trabajando algunos nuevos doblajes con nuevos animes? ¿En otros animes? Yo solamente en los Siete Pecados Capitales. Yo primero no puedo decirlo. Nos hacen firmar contratos de confidencialidad, de no poder decir nada, pero sí. Yo estoy trabajando en uno, dos, tres animes nuevos. No, dicen que aquí nadie está grabando. Esto no lo van a subir a YouTube. Nada más es para verlo con sus abuelitos. Pues tomen que, pues ni así les voy a decir. Pero sí, sí, estamos haciendo cosas nuevas. De aquí no sale, de aquí no sale. Bueno, Dios, los Siete Pecados Capitales, que es el narrador, ¿no? Meliobas estaba luchando contra no sé quién. Y hay otro anime que es muy famoso y cual tampoco puedo hablar, pero lo que les puedo decir es que volveré a decir ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! El hombre. ¿Quién otro? ¿Algún otro? Yo también voy a estar en esa. Dime, dime, dime. Echa, grítalo. Tú dilo, dilo, grítalo. ¿No sé si te gustaría hacer uno de los discursos de la Casa de Papel? Sí, me gustaría hacer. Guau, qué chido. Pues hay que decirle a los directores, ¿ya oíste? Por si te toca dirigir esa, me das a ese, mero. Muchas gracias. Tú sí me quieres, ¿verdad? ¡Yo te amo! Que si quiero ser el locutor de anónimos, no chingues, en serio. Fíjate que me hubiera encantado, pero me metería en una serie de pleitos legales que no te imaginas. Me encantaría. Hay cosas que dice Anónimos que me encantan. ¿Ah? ¿Ah, sí? Pues no sé, pero yo sí alguna vez, alguna vez. ¿Alguien? ¿Algún otro? Amiga. Aquí mi amiga dice. Que se acerque. Es mi amiguita del Salvador. Quiero que sepan que desde que supo que venía, estaba... ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Quedan 30 días, quedan 29 días, quedan 20 días, quedan 2 horas. Así es mi amiga. O sea, yo me conozco que así soy. Y me encanta cómo eres. Gracias. Este, ¿cuál fue tu... Ojo, este, ¿en qué parte te gusta hacer a ver de venganza? O sea, ¿qué es lo que más te gustó del personaje? ¿Qué me gustó más de ver de venganza? Lo que él dice, lo que habla, lo que piensa. Yo siempre he dicho que si todos pensáramos un poco como ver de venganza, no tendríamos los gobiernos que tenemos. Y nos la pasaríamos diciendo, es el gobierno el que debe temer a su pueblo y no el pueblo a su gobierno. no el pueblo. Buenas tardes. Es una pregunta para ambos. Ok. Díganme, ¿qué se sintió doblar a Capitanazo y a Sander? Te voy a dar el consejo número 213, el chico. ¿No? ¡Mi favorito! No, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con la casa? Capitanazo, ¿traes cambio? Es que acabo de cobrar y me pagaron en morralla. Capitanazo le diría al verdadero y auténtico Chiquito Cachondo, Chiquito Cachondo, tú eres como las licuadoras. ¿Por qué, Capitanazo? Te caben dos plátanos y un litro de leche. ¡Santa banda! ¡Como la Oreo! ¡Como la Oreo! No, la Casa de los Dibujos, la Casa de los Dibujos fue un proyecto tan único porque tuvimos la oportunidad de hacer lo que nunca hacemos, de decir lo que nunca decimos y nunca nos imaginamos el fenómeno en el que se iba a convertir. A mí una vez me pasó una anécdota, estaba en Monterrey, ¿han oído hablar de Monterrey? Estaba en Monterrey, allá en México, al norte de México, donde son las carnes asadas, donde se dan los machos, unos a otros. Estaba en Monterrey y se me acerca un tipo de 1,85, fornido, no, fornido, un tipo como de 1,85, fornido, espaldota, camisa abierta, pelo en pecho, pantalones entallados, guapísimo el tipo. Ahora es cierto, se me acerca y me dice, oye, que tú haces la voz del jotillo este, el de Sander. Y yo, sí, ¿me puedes grabar un saludo? Y yo, sí. Y me lo pone en la boca. ¿Qué? El celular. El celular, se lo saca y me lo pone. Y me dice, grabame un saludo yo como Sander. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas? Javier. Imaginemos que se llamaba Javier. Y le digo al tipo ese, hola Javier, ¿cómo estás? Soy Sander y las uvas son divertidas. Y el tipo así. Y yo así de, ¿qué pasa? No, grábame algo acá, como algo fuerte, algo acá, como del programa televisión. Y yo así de, bueno, está bien. Y me lo vuelve a poner en la boca, el celular. Y yo, Javier, quiero decirte que quiero tener mucho, mucho, mucho sexo gay. Tanto, tanto sexo gay. Tanto, tanto, mucho sexo gay. ¿Verdad, Javier? Javier. Y Javier así. Y yo así, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y se me acerca y me dice, no hombre, grábame algo fuerte, como, como para tocar, carme en la noche. Pero nada más que sea rápido, porque ahí viene mi esposa. Y ahí fue como donde comprobé lo que dice el refrán, lo que dice el refrán, que mientras más picuda la bota, ¿no se lo sabe? No. Se los digo en los autógrafos. Otra pregunta. Allá atrás, mira. Sí. No creo, no tengo idea. lo acaban de anunciar hace una semana. Espérate un poco. Pero, pues, ¿quién sabe? Porque con eso de que se dobla todo, a lo mejor sí. Todo. A lo mejor sí, no lo sé. ¿Quién sabe? Digo, mira, ahora reza porque acabemos Dragon Ball Super. O sea, primero, que ya nos falta poco, pero bueno. primero acabemos Dragon Ball Super y ya después vemos qué viene. Viene otra película para finales de año. Ya parece que me dijeron la gente de la Fox que, bueno, no sé, pero parece que todo viene viendo en popa y que esa película se va a estrenar cuando se tiene que estrenar. Y ya parece que sí la vamos a doblar. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Allá atrás, mira, está brinque y brinque. A ver, la amiga que está brinque y brinque. Dime, chiquilla. ¿Para los dos? Sí. ¿Los qué? ¿Cómo nos sentimos cuando doblamos a Dragon Ball? La primera vez. A ninguno queríamos hacer anime en ese entonces, hace veintitantos años. No. Nadie quería hacer anime, te lo juro. Esa es la diferencia. Hace veinte años nadie quería hacer anime. Hoy, todo mundo se pelea por tener un papel en Dragon Ball. Así de simple. Esa es la diferencia. Y eso es gracias a todos ustedes y aprovechamos para decirles gracias. Sabemos que están aquí por estos dos personajes. Muchos de ustedes siguen a muchos más, muchos más personajes, pero principalmente vinieron hoy por Freezer y nada más, yo los... Claro. Y por Cris. Me largo, no voy a seguir soportando tus groserías. Ya me voy. Espera que te mate, ya te va a decir. Otra pregunta, chicos. ¿Qué pasó, chaparrito? Chiquito gachondo. Ah, me encanta Ichigo porque habla como hombre. Yo estaba acostumbrado a ser puros personajitos de... Ay, sí, señorita Nancy. ¿Quién sabe? Puro personaje así, Joto. Y de pronto me dan un hombre acá. ¿Qué digo? Su cabello naranja no es tan varonil. Pero de pronto me dan uno de esos personajes que hablan aquí y que te dicen, nena hermosa, sería capaz de dejar a Ruki por ti. Así que si tú estás dispuesta, vámonos a la sociedad de almas juntos. No, muy bonito. Sí estoy dispuesta. Tú también hacías alguien en Bleach. ¿En Bleach? Sí. Ushiro Okitake se llama el mío. Ese. El capitán Ushiro Okitake. ¿Tienes preguntas, verdad, mi vida? Dos preguntas, por ser para ti, está bien. Ah, me encanta que vengan familias. Es, me encanta. Sí. En el medio del doblaje. Estudien actuación. Yo creo que siempre... La base es la actuación. No importa si tienen una voz espantosa o tienen una voz bellísima. Lo importante es que sepan actuar. Porque siempre vamos a interpretar personajes. Eso es lo importante. Ah, dramático es ya. Ok. Dramático es. Ya tiene un paso adelantado, ¿sí? Échala. Doblar a Freezer en varias etapas. ¿Me puedo tardar un poquitito? Pues no. Es que... Claro que sí. Cuando hicimos a Freezer hace 20 años, nunca pensamos, yo por lo menos y la directora en ese entonces, Gloria Rocha, jamás pensó que Freezer fuera a tener transformaciones. Lo único que pensó Gloria Rocha es que no quería Freezer como lo hace el japonés. ¿Lo han oído japonés? Sí. Él habla muy raro, como loco desquiciado. Él habla... Tu moco te sale y tu nalga te suda. Así oye. Habla como el guasón. Entonces la madrina Gloria Rocha nos dijo... A mí me dijo quiero que hable como un emperador, como un caballero inglés. ¡Ah, chica! Por eso en la primera aparición de Freezer cuando está en su navecita que parece una lavadora automática, él habla más o menos así. ¿Están listos? Dice... ¡Ja, ja, 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 ja! Soldado Sabón, soldado Dodoria... Es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los fuegos artificiales de la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No era bellita? ¿No es cierto? ¡Sí! Hasta ahí yo dije vamos bien. A Kira Toriyama se le ocurre convertirlo en una cosa grandota con cuernos grandes que es la primera vez que mata a Krill ni que las que... ¡Es aterrador! ¿Se acuerdan? Y dice... Y dice más o menos así... ¡Vamos a acabar con esos malditos Saiyajin! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya llevamos la primera... la segunda voz. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque la directora dijo ponle otra voz. Pero dije... ¡Pero habla igual! Ponle otra voz tú. Otra voz. A Kira Toriyama se le ocurre transformarlo ahora en una cosa que le sale un tumor en el cerebro. ¡Arche! Y yo dije... ¡Hablo igual! No, cámbiale la voz. Ahí va otra voz. Y entonces dice así... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tiempo de acabar con esos malditos Saiyajin! ¡Ja, ja, 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 ja! Llevamos tres. A Kira Toriyama no se le hace todavía. Se lo transforma en esta cosa bonita. En el bote de basura. Este bote de basura. Maravillosa. Yo lo veo, se los juro, la boquita muy pintada, todo así. Y le dije a Gloria Rocha ¿Lo puedo hacer un poquito así? Y me dijo no, porque es para niños. Le dije ¿A poco no hay niños quebrados también? ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso... ¿Qué? Y por eso a este freezer yo le puse la voz un poquito afectadita. Si antes se reía así de... ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora se ríe así de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, un maldito insecto? ¡Uy! ¿Qué pasa contigo? No te muevas, ¿no ves que te voy a matar? Es cruel. Y luego dice en la película que voltea así y este hombre me dice tienes que hacerlo muy evidente. Y entonces voltea y dice ¿Qué pasó? Le dice a Goku, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, me lo mata con un... una espada así, lo acabó, Tronk se acabó. Veinte años después regresa a la resurrección de Freezer. Y vuelve a salir el chiquitito y vuelve a salir este pero nos aparece un Golden Freezer, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! Y este mendigo que es el director me dice pues le has puesto muchas, ¿no? Ponle otra voz. Para no perder la costumbre. Ok, pero ahora ¿qué voz le voy a poner? Y me dijo este mendigo ponle la única voz que nunca le has puesto. Le dije ¿Cuál? La de hombre. Le dije no seas desgraciado eso es bullying, mendigo. Por eso el Golden Freezer ya habla más o menos así. Ahora es ¡Es momento de mi última transformación! ¡Es momento de mi venganza! Ahora sí los tiene... Yo lo único que le pido a Dios yo lo único que le pido a Dios es que Akira Toriyama no se le ocurra hacer otra transformación o una evolución de esta transformación. Ya no tiene voces. Ya no sé. Ya no va a saber ¿Qué hace esto? Bueno, ahora viene el Dragon Ball Super Frost y vuelve a salir que lo hace el mismo actor japonés. Entonces, hay que hacerlo. Y yo, claro. Y entonces Frost, ahora dije ¿Qué voz le pongo? Por eso le puse voz de Darien Malo. Es como un Darien Malo. Él habla de usted, les habla de usted siempre con respeto. Les dice ¿Me permitiría pelear con usted? Es un desgraciado pero habla muy suavecito. Y este hombre no sabe cómo nos cuida. En el momento del doblaje, no. Les lleva un cafecito, les lleva un calzador, los abanico, los cuido mucho. Sí, me apapacha, me agarra, me pongo. Yo me dejo querer. Así que todo el éxito de Dragon Ball super gracias a este hombre que lo tienen aquí en frente. A la bendecuosa dirección. Gracias, Marito. ¡Escállelo! Ok. De ese lado, ¿qué pasó? Bueno, no sé si ustedes sabían de que Dragon Ball se ve más aquí que en Japón. Y no creen ustedes que su caracterización como personaje ha incluido en esto. Porque ha sido perfecta, la verdad. Muchas gracias. Le dan como un estereotipo que nosotros quieren... Por ejemplo, los japoneses son chillones. Exacto. Pero en Latinoamérica tienen... Exacto. Es que los villanos es lo que dice él que en el japonés son como chillones, como... Y aquí nosotros los villanos conocemos que son unos... Si no, no le creemos, ¿no? Exacto. ¡Chalo! Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta allá. A ver, chala. Recuerdo que una vez hicieron una parodia entre ustedes dos. A los dos. Que cuando... Incluyendo a Yu. Ah, tantitito, tantitito. Recuerdo que hicieron una parodia ustedes dos, incluyendo a Yugi. No sé si se acuerdan de ese monólogo que le dice Freezer, no mames, Yugi, deja de hacer... Deja de hacer... Así empezales con tus mamadas. Ah, pero eso... Hay voces con Irving Dayan, yo ya me voy. No era yo. Esa es con Irving Dayan. Era con Irving Dayan la voz de Yugi. Es Yu-Gi-Oh! de Irving Dayan. Ese es otro actor. Es muy parecido a él. Bueno. No, yo sí soy talentoso. No, no es cierto. No. No, mi Irving, mi Irving. Irving es... Irving es... El actor que hace a Yu-Gi-Oh! De verdad, mis respetos. eso. Los queremos mucho, además. A ver, el otro. Sí. Las dos preguntas, claro. A los dos. ¿Cómo fue la reacción de ustedes? ¿Cómo? ¿Fueron seleccionados que volverían a poner las cosas a los personajes después de 20 años y a ver si... No chingues, nosotros decíamos... 20 años después cambian muchas cosas. La voz es lo que menos envejece, ¿eh, chicos? La voz casi no envejece, pero sí se va haciendo más grave o más aguda dependiendo de tu genética. Yo cuando vi que salió la batalla de los dioses que empezaron a criticar a Mario que si ya se oye viejito, que si la chingada, que si ya... Le decía, bueno, nada les cuadra a los fans. Cuando llega la resurrección de Freezer, dije, ya me acabaron. ¿Pero a ustedes les gustó la resurrección de Freezer? ¡No! ¿Sí les gustó? ¡No! Muchas gracias. El día final me tocó doblar a Arnoldo Suárez Pérez, tienes toda la razón. Y en varias, no me acuerdo cómo hablaba el mendigo desgraciado, pero sí peleaba contra el diablo, ¿no? Ah, sí, qué chida. Con el montón de series, si yo les digo, los secretos de la magia jamás revelados. ¿También es el mago? Sí, también soy el mago enmascarado. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos chavos de vasita? Yo creo que ya como... Yo creo que tres preguntas más. Hace rato. Tres preguntas más.